La Navidad La Navidad Es un milagro que necesita este pueblo y quién sabe, con ellos pueden llegar más parejas y más niños. Más tarde Mariana me dijo que era un médico y que miraba que no estuviese bien de salud. No puede ser nada bueno, no podría ser el centro de todas las miradas. El viento del relleno deja los pies, viviéndose los campanes de la iglesia. Aquí con suelo no había este dolor, aquí con suelo no había. No puede ser nada bueno, no puede ser nada bueno, no puede ser nada bueno. ¡Gracias! 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 La Navidad La Navidad